Buenas tardes, mi nombre es Juana María Ríos, yo soy la coordinadora de tutores de educación virtual. Esta tarde tenemos la inducción de tutores que van a trabajar con nosotros durante el primer semestre del 2011. Más o menos son 248 aulas que vamos a manejar, con 180 a 185 tutores diferentes, entre profesores de tiempo completo y de cátedra del Politécnico y profesionales externos que han sido llamados para colaborarnos. En esta oportunidad vamos a trabajar las políticas generales de educación virtual, la ruta de labor tutorial, los compromisos de cada uno de los tutores y vamos a hacer una pasada por los recursos bibliográficos con que cuenta la universidad para este tipo de educación, recursos virtuales. Gracias.